Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a discutir sobre la exoneración al general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, y la reacción de la Fiscalía General de la República. Después va a estar con nosotros Santiago Aguirre, con él voy a analizar las nuevas revelaciones sobre el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Y para terminar con Leticia Calderón, voy a platicar de la política migratoria de la nueva administración Biden y las caravanas de migrantes que ya están en la frontera sur de México. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Luego de analizar la información entregada por Estados Unidos, la Fiscalía General de la República de México decidió no ejercer acción penal en contra del general Salvador Cienfuegos por los cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Para fomentar la transparencia, dijo el Gobierno de México, hizo público el expediente, aunque ocultó la mayor parte del texto, por lo que es difícil entender el contenido. Para debatir este tema, saludo a Blanca Heredia. Blanca, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Leo, Sabino, Luis. Luis de la calle, muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches a todos. Y Sabino Bastidas, Sabino, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Me encuentro rodeado de puros libros, caray. Son los mismos. Son los mismos, tres veces. Son los mismos de la misma pasada. No, bueno, saben que en Amazon venden para una tela para que simules que tienes una biblioteca muy, con muchos y buenos libros. Pero bueno... Hay tres presentaciones y cada uno de nosotros tiene de esas. Se las mandamos aquí de Foro TV. Pero bueno... Me pregunto si han sido leídos dos libros, porque... Ah, bueno. Hay que vender bien el camello, Luis, por favor. Sabino, déjame comenzar contigo. Vaya tema este del general Salvador Cienfuegos. ¿Cómo ves tú? Mira, creo que ha sido un episodio muy lamentable desde el principio. Creo que en este caso... Me retrotraigo al 18 de octubre, cuando el presidente López Obrador recibe la noticia de la detección del general Cienfuegos. Y en la primera mañanera tiene su primera reacción. Yo identifico dos tiempos en el presidente López Obrador. Me da la impresión, y la expresión de ese momento lo avala, que el presidente estaba imaginando que la detención del general Cienfuegos era como la de Genaro García Luna, que hasta cierto punto, qué bueno que no fue un asunto mío, sino un asunto de los Estados Unidos, tomó primeras decisiones en donde dijo que iba a excluir del ejército a quienes tuvieran que ver con él. Y creo que inmediatamente lo que se viene es una presión real de uno de los factores reales de poder más fuertes de nuestro país, que hay que analizarlo por sí mismo, que es el ejército. Hicieron espíritu de cuerpo. Se notó en los medios de comunicación, se notó en sus expresiones públicas y privadas. Varios generales salieron en defensa de su exjefe. Y el presidente cambia su narrativa y manda a Marcelo Obrador a rescatar al soldado Ryan y lo lanza a esta aventura y logra recuperar al general Cienfuegos. Y el presidente López Obrador se encuentra con un general Cienfuegos en México, con un expediente elaborado por un organismo de inteligencia, uno de los 17 organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Y él sabe que en ese expediente lo que hay no es suficiente. Quiero aclarar que son dos los expedientes transparentados y que conocemos. Una cosa es el expediente completo de las 700 y tantas páginas que no conozco a ningún opinador, abogado, analista que haya podido leer, que son cómplices ilegibles y difíciles de analizar. Y el otro documento es la versión más corta, que es la versión de la Procuraduría, que viene subrayada en negro con los criterios que establece la Procuraduría para la difusión de esos documentos. Pero aquí lo importante es que el presidente López Obrador toma la decisión de publicar el expediente. Y hay que entender cómo decide López Obrador y cuál era el dilema al que se enfrentaba el presidente López Obrador. El dilema del presidente López Obrador era o actúo institucionalmente, honro el acuerdo o el tratado de asistencia recíproca con los Estados Unidos, me quedo callado, dejo que esto lo vea el fiscal, que él tome sus decisiones y no me meto. O bien, saco el expediente, traiciono el acuerdo y doy a conocer lo que me mandaron. Y el presidente López Obrador actuó con instinto político, no institucional. Y políticamente se defendió de algo que pudo haber sido un guaternú para López Obrador. Pudo haber sido muy grave para el presidente y para el Estado mexicano. El hecho de haber exonerado al general Cienfuegos con lo que hoy estamos todos conscientes y coincidentes de que eso no era para condenar a un general secretario de la Defensa. Hay otras pruebas, hay otros elementos, vienen otras investigaciones. Pues todo eso entra en la especulación de lo que puede suceder y de lo que una agencia de 17 tiene en la mesa para investigar a un... Y evidentemente, el presidente López Obrador tomó una decisión políticamente, no es una decisión jurídica, y es una decisión política de ganar, ganar, ganar. Porque le hace un favor al general Cienfuegos, le hace un favor al gobierno de Enrique Peña Nieto, le hace un favor al ejército mexicano y consolida la necesidad de su acuerdo con el ejército. Arranca con un marcador en contra Joe Biden, porque en los primeros dos minutos con Joe Biden, la conversación puede empezar diciendo, oye, ¿qué investigación me mandaron? Y así no se vale colaborar y tendrá razón si es que eso es todo lo que tienen con respecto a él. Y el presidente no fue responsable de la exoneración. ¿Quién es el responsable? Y por eso está tan enojado, pues el fiscal general de la República que obedeciendo a su jefe, porque deja de ser la fiscalía autónoma, se ve la necesidad de actuar en consecuencia, es la fiscalía la que toma la determinación del no ejercicio de la acción penal y estamos ante un punto en donde creo que el presidente salva cara él políticamente de lo que está pasando. ¿Coyides Luis de la Calle? O sea, yo, como se discutió hace un par de meses cuando vino el arresto del general en Los Ángeles, las pruebas que estaban presentando no eran suficientemente sólidas. O sea, estas comunicaciones de Bradbury que no son de él, que no claramente lo involucraban, parecían un poco endebles. El segundo punto a considerar es, por supuesto, la importancia que tiene el ejército mexicano en el gobierno de México y, por lo tanto, la importancia que tiene para el gobierno del presidente de López Obrador. se antojaba un poco difícil. Perdimos a Luis de la Calle. Blanca, éntrale al debate, por favor. Muy bien. Lo que vimos la semana pasada por parte de la Fiscalía en relación al caso que nos ocupa es una reacción, me parece, en contra de un método de trabajo de la DEA, de la unidad especializada dentro del Departamento de Justicia de policías que persiguen los delitos relacionados con la producción, consumo y tráfico de drogas, que ha mostrado históricamente ese método de trabajo de la DEA numerosas deficiencias y que responde a la política de los Estados Unidos frente al problema del narcotráfico, a su problema del narcotráfico que no es el mismo de México y que ha tenido altísimos costos para nosotros. Este es, digamos, el capítulo más reciente de una historia muy complicada de una agencia de policía de un país teniendo operaciones en otro país. La segunda es que la investigación por parte de la DEA, como aquí ya han mencionado mis colegas y que se ha mencionado en los medios de comunicación en México, es por decirlo menos poco cuidada y muy poco profesional. Una investigación que no aporta elementos pero ni suficientes ni de ninguna manera suficientes para poder procesar a nadie. Hay, sin embargo, en ambos casos un lente que es el que suele usarse en México los analistas y las personas que opinan sobre estos temas más influyentes suelen traer puestos unos lentes en los que esto no se ve con tanta claridad porque en el debate mexicano hay una presunción de entrada de que los estadounidenses hacen las cosas bien o muy bien y que desde luego las agencias gubernamentales en los Estados Unidos son muy profesionales y hacen muy muy bien su trabajo frente al fatal trabajo que hacemos nosotros aquí. Ese es como el punto de partida y desde esa desde esa mirada es que se evalúa y se juzga todo. Entonces es más fácil para muchos por ejemplo decir pues seguramente lo que mandaron los norteamericanos no contiene todo lo que pudiera inculpar a la persona de la que estamos hablando al extitular de la Sedena y seguro que ellos se quedaron con lo que sí lo inculparía pero ahí hay un acto de fe que es un acto de fe que se sostiene en esta idea de que la DEA como cualquier otra agencia gubernamental norteamericana hace las cosas siempre de manera muy bien. En el caso de la DEA hay muchos elementos ya probados digamos en lo que conocemos de ese expediente que hacen generarnos serias dudas sobre el profesionalismo y el trabajo atingente cuidado de parte de la DEA además de que persisten para mí cuando menos muchísimas preguntas con respecto a cómo se obtuvo esa información a si los agentes que la obtuvieron estaban registrados porque hay dos tipos de agentes de la DEA en México como ustedes seguramente saben los que operan de manera permanente y tienen que tener una acreditación frente a relaciones exteriores e informarse a las autoridades mexicanas porque quiero insistir en esto y como ha señalado un espléndido trabajo sobre la DEA de los pocos que existen la profesora Celia Toro del Colegio de México es muy inusual y se nos olvida que no es frecuente que las policías que son uno de los elementos fundamentales de digamos de la soberanía de un Estado operen afuera de su territorio entonces solo lo hacen cuando hay un acuerdo con el gobierno que es el que lo recibe y que está informado y si no está informado entonces estamos hablando de espionaje ilegal y lo que a mí no me queda claro a lo mejor ustedes me pueden aclarar es los agentes que estuvieron trabajando durante tantos años siete años por ahí en esta investigación lo estuvieron haciendo en coordinación con las autoridades mexicanas ¿qué tipo de agentes eran estos? ¿estaban formalmente acreditados? ¿era legal su actuación o no? Bueno en resumen hay una responsabilidad muy importante de los Estados Unidos en general con su régimen prohibicionista en haber generado toda esta situación el contexto general y en particular tenemos evidencias enormes de que en este caso la DEA no hizo en absoluto bien su trabajo contra lo que solemos pensar que ellos siempre hacen todo bien se nos fue la señal con Luis de la calle te retomamos Luis lo que estabas diciendo ya no sé que tanto se escuchó pero yo creo que con lo que se ha visto públicamente es difícil sostener que hay un caso sólido en contra del general sin fuegos quizá haya más información y esa no la conocemos entonces si la la Fiscalía de la República hubiera hecho una investigación exhaustiva quizá le hubiera tomado más tiempo con la información que tiene probablemente no tiene ninguna otra opción más que decir que no hay suficientes elementos para perseguir al general y eso justificaría un poco lo que ha hecho el gobierno mexicano incluido el presidente de la República lo que es un poco más difícil de entender es la demencia en el lenguaje en el discurso en contra de las instituciones de Estados Unidos tanto por parte del Fiscal General de la República como del presidente de la República o sea parece un poco innecesario este tipo de discurso en contra de las autoridades de Estados Unidos cuando sabemos que el narcotráfico es un problema de tal dimensión que solamente podemos nunca lo vamos a resolver completamente implica un reto monumental a las instituciones del Estado y es un problema con el que tenemos que colaborar con Estados Unidos entonces el gobierno tiene que plantearse cuáles son las condiciones para poder tener una relación constructiva con Estados Unidos en esta materia porque una relación que no sea constructiva con Estados Unidos en la materia va a ser muy desgastante para el país entonces esto nos va a tener que llevar a replantear y ahora que hay un nuevo gobierno en Estados Unidos cómo vamos a hacer para tener una conversación más saludable con Estados Unidos en la materia porque lo que se ha visto en los últimos días pues no contribuye a ese ambiente que se requiere para poder enfrentar un problema en la dimensión del narcotráfico desde luego déjenme yo creo que aquí hay una dimensión jurídica de este asunto y hay una dimensión política desde luego yo coincido con ustedes que con las pruebas presentadas pues era un caso realmente endeble y que justificaba la exoneración del secretario del exsecretario de la Defensa Nacional pero Blanca ¿tú crees que la Fiscalía General de la República en México hubiera procesado y enjuiciado al exsecretario de la Defensa Nacional el general Cienfuegos quien fue jefe del actual secretario de la Defensa Nacional si hubieran recibido un expediente con pruebas más sólidas ¿de verdad crees que no hubieran de todas maneras lo hubieran exonerado? y yo sé que es motivo de especulación pero es es un tema creo que en el fondo lo que estamos debatiendo es qué tanta impunidad tienen o no los militares en México si estaríamos discutiendo esto sí pero no solamente son los militares los que tienen impunidad en México en México digamos hay una altísima tasa de impunidad sobre todo la que importa que es la de delitos muy graves bueno importa toda pero importa más para las instituciones de justicia es la que tiene que ver con los delitos graves yo creo que lo que revela una pregunta como la tuya es otra vez los lentes desde los cuales miramos la realidad yo creo que hay una desconfianza profunda de las instituciones de administración de procuración y administración de justicia en México muy bien ganada por cierto una desconfianza muy grande y creo que esa es parte del lastre que tiene este gobierno como han tenido los gobiernos anteriores en relación a la actuación de estas agencias y de estas dependencias hay una gran desconfianza de entrada de la posibilidad de que actúen de manera recta transparente profesional justa que puedan convencer de manera correcta con razones siguiendo los procedimientos puntualmente tenemos una larga historia de procuración y administración de justicia que se compra y que en ese sentido no tiene credibilidad no tiene legitimidad por otro lado si me parece que en este caso sin negar que esto sea así y que nos reveló el incidente pues la poca autonomía de la fiscalía en México aunque por otro lado me dicen mis amigos abogados que efectivamente la propia fiscalía no tenía elementos para ejercer la acción penal y en ese sentido en fin también ahí especularíamos que en fin seguramente hubo una instrucción o un acuerdo de parte del fiscal y el presidente de que no se iba a ejercer la acción penal porque no había elementos para él frente a esta situación y conociendo del descrédito de la justicia mexicana pues es que el presidente López Obrador toma la decisión de dar a conocer el expediente completo tanto el de la fiscalía mexicana como el norteamericano si eso le da credibilidad ¿no? a la que a la exonegación ya que estamos hablando en cosas así analógicas y de especulaciones si esto hubiera ocurrido en Dinamarca pues los daneses por ahí no tienen que dar a conocer que nadie desconfía que la fiscalía danesa pudiera hacer bien su trabajo como aquí si hay esa gran desconfianza eso lleva al gobierno a tener que tomar esta medida extrema de violar un acuerdo internacional de asistencia recíproca en materia jurídica mismo que por cierto tampoco está muy claro que hayan respetado a los norteamericanos con el arresto de Sedena y de en general toda la operación de la DEA en México en relación al caso sí a ver yo la verdad aquí a lo mejor ya se me pasa lo escéptico y hasta llego al cinismo de tantos años de estar haciendo análisis pero yo en cuanto supe que el general Cienfuegos estaba en México dije lo van a exonerar independientemente de las pruebas ese es el fondo de lo que les estoy tratando de a lo mejor porque si efectivamente tengo esos lentes como dice Blanca con los que estoy analizando la realidad pero bueno ¿cómo ves tú Luis? Así lo comentamos Leo cuando sucedió la probabilidad que lo vayan a procesar en México es muy baja yo creo que la pregunta que interesante es ¿por qué el canciller Marcelo Ebrard dijo que no procesarlo en México era suicida? o sea ¿qué tipo de compromisos hizo el canciller en Estados Unidos o qué les prometió a los estadounidenses al gobierno de Estados Unidos para que permitieran que se retiraran los cargos allá y el general fuera trasladado a México? porque da la impresión que hizo una gran promesa al haber dicho que era suicida no hacerlo y entonces ahí la pregunta es oye si el canciller hizo una promesa que involucraba a la Fiscalía General de la República que es autónoma ¿en qué medida el canciller podía haber hecho una promesa sobre el comportamiento del fiscal autónomo? entonces esa es un poco la pregunta y como bien decía creo Sabino el hecho de que parezca que hay una coordinación por lo menos declarativa entre lo que dice el presidente López Obrador en contra de la DEA y lo que dice el fiscal general pues da la impresión de que no hay mucha autonomía entonces aquí hay un valor muy importante que a lo mejor estamos perdiendo que es la autonomía de la fiscalía que probablemente si estas son las únicas pruebas que se le presentaron está en lo cierto pero creo que se podría haber ahorrado el discurso el llamar locos a las autoridades de Estados Unidos o decir que no tienen ninguna credibilidad porque no sabemos el tipo de compromiso que hizo el canciller en Estados Unidos para lograr que el general fuera trasladado a México con la preocupación muy grande que tenían las fuerzas armadas de que estuviera en un juicio en Estados Unidos que ellos perciben con cierta razón por cierto como probablemente injusto un general secretario que es una cosa que no tiene precedente y que implica un reto para las fuerzas armadas en México de proporciones históricas no visto hace muchas décadas sí y ahí sabiendo lo que es interesante es la reacción del fiscal general de la república el doctor Gertz Manero furioso enojadísimo diciendo y cambiando la narrativa de que no fue el canciller y la operación política que hizo México para regresar al general Cienfuegos sino que nos lo regresaron como que nos aventaron nos patearon este caso en deble para resolverlo aquí en México porque ellos sabían que tenían un caso en deble allá es un cambio de narrativa importante por parte del fiscal sí lo que lo que pasa es que son las asimetrías institucionales que hay entre los dos países evidentemente no es que pensemos que lo que lo que sucede allá siempre está bien y lo que está aquí siempre está mal sin postureos lo que tenemos que analizar aquí de manera correcta es que tenemos un factor real de poder que se llama el ejército al que le hemos estado quitando los controles desde hace muchos años que no diseñamos su nuevo estatus en democracia que llega un gobierno que además le quitó el contrapeso y los equilibrios que generaba el Estado Mayor que no tiene contrapesos reales los 46 jefes de zona militar en este país son más poderosos que los gobernadores en campo por no hablar de los 13 jefes de zona navales que son más poderosos que los gobernadores en campo ¿quién está arriba en el poder del ejército mexicano? ¿quién tiene más poder que el ejército mexicano? la Secretaría de Gobernación funciona como exclusivamente el presidente la Secretaría de Gobernación no pinta en esto ya capturaron la Secretaría de Seguridad Pública los gobernadores no son un poder por lo tanto el tema es cuáles son los contrapesos del ejército mexicano cuáles son los contrapesos del sistema político mexicano frente a su ejército y es una discusión que hay que hacer sin filias ni fobias hay que hacerla con inteligencia porque en ello elevar la salud a la democracia y al propio ejército porque nuestros vecinos del norte tampoco quieren tener al sur de su frontera un ejército que lo controla todo y que no tiene contrapesos como lo dijimos el día de la detención en este momento lo que sí tenemos en claro es que una de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos mala, cucha, estudiada lo que ustedes quieran le acaba de mandar un mensaje a la Secretaría de la Defensa de México y al general secretario le dieron por decirlo en la jerga penal le dieron sabadazo y lo tuvieron 30 días allá sentado ya lo trajeron al país y aquí fue el no ejercicio de la acción penal pero hay que tener en cuenta que se tuvo detenido al general secretario de la Defensa de México durante unos días y esta argumentación de las agencias buenas y las agencias malas también hay que nosotros tenemos que ser serios y entender que también ellos juegan al Good Cup y al Bad Cup en las negociaciones Luis lo entiende muy bien y sabes perfectamente bien que Estados Unidos no es monolítico y que juegan con los distintos lenguajes y con las distintas narrativas en distintos momentos entonces pensar que los Estados Unidos no hay es una mala coordinación una mala investigación y no pasó nada y no nos mandaron decir y lo que nos están diciendo es en la panza de ese expediente hay el diálogo entre militares y narcotraficantes y la pregunta es tomamos nota estamos entendiendo lo que nos están mandando decir y después de eso cuál va a ser la reacción política y la reacción institucional porque insisto que no es para enojarte pero después de que detienen en Estados Unidos a un general secretario de la defensa yo creo que lo menos que podemos hacer como es ponernos a discutir cómo generamos los contrapesos sanos para que el ejército mexicano tenga el blindaje necesario para que no quede vulnerable ante la posible eventual comisión de un delito por parte de algún mando no hablo del general secretario y esa es la señal de que creo que hay que tomar nota bueno me queda tiempo para una ronda más de conclusiones rápida por favor un minuto cada quien empiezo contigo Luis de la calle bueno yo creo que quizás vayamos a saber un poco más de esto cuando el el procurador general de la república saliente de Estados Unidos William Barr escriba sus memorias porque él es el que sabe si se retiró el caso en Estados Unidos porque realmente no había pruebas o se retiró el caso por una cuestión de estado en una negociación de estado con el gobierno mexicano y si el gobierno mexicano incumplió esa negociación de estado nosotros con la información que tenemos hoy en día no estamos seguros porque viendo el expediente concluimos que probablemente no hay elementos para perseguir al ex general secretario de la defensa nacional el argumento que hace ahora el fiscal general de la república en México de que él ya fue juzgado en Estados Unidos es el argumento que hubieran hecho los abogados del general cien fuegos en caso de que hubiera sido procesado en México es decir oye a mí ya me juzgaron y me encontraron inocente pero creo que es inapropiado para el fiscal general de la república hacer ese argumento en representación de un potencial inculpado él debería limitarse a decir no hay suficientes elementos para abrir una carpeta de investigación y para perseguir al general cien fuegos y quedarse hasta allí y no hacer un show mediático condenando a Estados Unidos porque creo que vale mucho no poner en riesgo la relación que necesitamos para atacar un problema mayúsculo que es el narcotráfico con Estados Unidos muy bien Sabino un minuto conclusiones por favor los años 80 y que estamos teniendo el paradigma de los años 80 con respecto a la lucha contra el narcotráfico hemos vivido una guerra contra el narcotráfico que está costando muchas vidas y necesitamos por supuesto de la colaboración internacional porque este no es un problema local lo estamos viendo con la epidemia lo estamos viendo con otros temas económicos los problemas en el mundo se resuelven con colaboración se resuelven con confianza entre agencias no es un tema de soberanismos no es un tema de aislacionismos este es un este es un mensaje de multilateralismos y creo que en eso pueden llegar a chocar las visiones de Biden y López Obrador en lo que pueden chocar es que Biden viene con una visión multilateralista globalista de integradora acaba de volver a firmar el acuerdo de París y López Obrador está reaccionando ante Biden con una visión tropical con una visión nacionalista con una visión soberanista y cuidado de regresar a esos modelos el ejército mexicano tuvo durante mucho tiempo una visión muy soberanista frente a la marina por ejemplo la marina era más colaboradora en Estados Unidos que el ejército cuidado de que regresemos a ese nacionalismo y que ese nacionalismo del ejército con un ejército muy poderoso se convierta en una amenaza para los Estados Unidos y eso es de lo que tenemos que blindar al país y al sistema político mexicano y a nuestra democracia porque queremos seguir en ella muy bien Blanca un minuto conclusiones por favor coincido con mis colegas en que el problema de fondo es el tema del narcotráfico en donde no lo veo igual es que el problema del narcotráfico no es el mismo para México que para los Estados Unidos ellos tienen una guerra declarada contra el narcotráfico han exportado la violencia nos la han importado a Colombia en particular en los últimos años a México el régimen prohibicionista norteamericano que lleva como decía alguna vez Jorge Chabat que me daba mucha risa dentro de lo horrible que es el caso la guerra contra el narco es como el espíritu olímpico no se trata de ganar sino de participar porque en realidad es una guerra perdida de entrada lo saben ellos lo sabemos nosotros lo sabemos todos entonces de qué se trata y quién pone los muertos y yo creo que va siendo hora de que podamos digamos y creo que en ese sentido leo yo algunas de las acciones del gobierno de México en la coyuntura presente como por ejemplo ponerle reglas más claras a la operación de agentes extranjeros en México porque realmente este régimen tan profundamente asimétrico en donde nosotros hacemos el trabajo sucio de los norteamericanos en una guerra que no se puede ganar y que ha inundado de muertes y de sangre al país y que ha corrompido hasta el fondo a nuestro aparato de justicia es algo que tenemos que encontrar la manera de manejar de otra manera y dejar de pensar que tenemos tanta coincidencia con los americanos con los gringos con los estadounidenses en relación a este problema de la guerra contra el narcotráfico no están alineados nuestros intereses pregúntenle a los muertos si están alineados nuestros intereses bueno también hay que decirlo que también hay diferentes voces blanca en Estados Unidos con el tema del narcotráfico y yo creo que los estados algunos estados pues han tomado la iniciativa de decir esta guerra es una tontería la prohibición no sirve y he empezado a legalizar las drogas que yo creo que en el fondo es la solución a este terrible problema coincido coincido totalmente pero creo que si vale la pena poner el tema del narcotráfico porque es el tema de fondo porque es el que va a permanecer ahí y lleva con nosotros muchas décadas carísimo en términos de vidas humanas en términos de gobernabilidad del país en términos de la posibilidad de generar y construir instituciones de justicia criminal dignas de tal nombre porque el poder corruptor del dinero es de tal magnitud que incluso los norteamericanos los estadounidenses crearon una policía especial para narcóticos porque eso lo corrompe todo la pusieron aparte de la otra policía sí claro y hay que decirlo muchos de ellos corrompidos también ¿no? efectivamente hijo vaya tema les agradezco mucho Sabino Luis Blanca muy buenas noches los veo la semana que entra muy buenas noches bueno vamos a una breve pausa viene Santiago Aguirre para hablar hay nuevas revelaciones en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa interesante hablando de los militares al parecer empieza a salir evidencia de que los militares también tuvieron una participación en esto pero se lo quiero preguntar a Santiago en un momento más un año y no 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 Gracias por ver el video.